Una de las tradiciones que forman parte de la cultura mexicana como consecuencia de la influencia católica es la convivencia familiar o laboral por medio de la repartición de la rosca de reyes, la cual tiene una preparación y elaboración específica y particular. Actualmente muchas panaderías venden estas deliciosas piezas de pan donde algunas alcanzan tamaños enormes y otras más pequeñas para familias con menos miembros. La elaboración de la típica rosca comienza con la pasta y la partición para precisar la cantidad que determinará el tamaño de esta, la cual puede pesar desde 200 gramos hasta 1 kilo 200 gramos como tamaños estándar. Posteriormente se procede con la creatividad de los panaderos, la azahe rellena de chocolate y hasta de durazno para proporcionarle un sabor extra. Luego se ocultan los típicos muñecos que serán encontrados por los afortunados que harán los tamales para el 2 de febrero, ya casi llegando al final se colocan la citrona y los higos que brindan un aditivo pintoresco. Y por último se introducen en el horno y en pocos minutos el resultado final es la deliciosa rosca de reyes que se acostumbra a consumir cada 5 y 6 de enero. En la cámara Germán Espiridión, para Notivision, Linda Wall.